La dupla conformada por Isaac Pérez y Daniel García se convierte subcampeón en pelota de goma trinquete dobles. Al ser derrotados 0-2 contra Argentina, los mexicanos suman una medalla de plata durante la final que se realizó en las canchas de pelota vasca de Villa María del Triunfo. Hasta este momento, la división azteca cuenta con un total de 36 medallas de oro, 32 de plata y 58 de bronce.